¿Cómo puedes ir? Blanca, por favor, vamos a enterrar el pasado y... Mira, mira, tú eres una mujer casada y yo jamás te faltaría al respeto. Si es así, explícame por qué veniste a buscarme. Bueno, la verdad es que simplemente quería saber si eres feliz. Como nunca. Julio es un gran hombre. Sí, sí, señor Río. Ya recibí la documentación de los terrenos. Ah, y recuerde que por ningún motivo nos deben de relacionar. Descuide, licenciado Otero. Ay, no se preocupe. Le voy a depositar el dinero. Por un beso, traicionaste mi cariño. Has dejado malherido mi pobre corazón. No te odio, solo pena por ti siento. Le entregué mi amor eterno y no le diste su valor. ¿Tú en esta vida tienes remedio? Me expulsaron a mi hijo de la escuela. Se está volviendo un vago. Ya no sé qué hacer con él. ¿Y por qué lo expulsaron? Porque nunca entra a clases. Se quedaba en el parque jugando rayuela. Oye, Mica, y si hablamos con el director de la escuela, a lo mejor le dan otra oportunidad. Lo que Neto necesita es hacerse responsable. Saber lo que cuesta la vida. Lo voy a meter a trabajar de cerillo en un supermercado. ¿Me pasas las zanahorias, por favor? Están en el refrigerador. Ese hombre nos tiene como sirvientas. Cocinando y limpiando toda la casa. Sin necesidad tenemos de vivir así. ¿Qué te pasa, Blanca? ¿Estás bien? Ay, sí, solo fue un mareo y un poquito de náusea. Ay, no me digas que ya vamos a empezar con esas cosas. ¿Tú crees que pueda ser? Sería una desgracia. Mica, sería una bendición. Sí, ya lo sospechaba. Por eso fui a consultar unos días. Hoy me entregan los resultados. Pues te acompaño a recogerlos. Ay, Dios. No sales de una para meterte en otra. ¿Cómo te ponía, amor? Bien, muy bien. Hola. Creí que no llegabas. Estoy por irme al trabajo. Bueno, quedamos en que yo te llevaba, ¿no? Mi amor. Sí. Tenemos que hablar. ¿Cómo crees que sucede algo? Esta tarde acabo de recibir la noticia más maravillosa del mundo. Blanca, no me digas que... Sí, Julio. Vamos a tener un hijo. Un hijo. Mi amor. Un hijo. Sí. Un hijo. Ay, intento. No sé ni qué decirle. Bueno, pues... Platíqueme de ella. ¿Cómo está? ¿Qué hace? Nada. Durante el día se la pasa en su casa, limpiando. Haciendo qué hacer. Hágame el favor. Julio la debería tener como reina, pero no. Otra cosa sería de haberse casado con usted. Claro, si usted fuera libre arquitecto. Bueno, bueno. Pero es posible que ese matrimonio no dure mucho, fíjese. ¿Por qué lo dice? Especulaciones nada más. Pues yo no estoy de acuerdo. A mí se me hace que sí van a durar muchos años. Sobre todo ahora que Blanquita está embarazada. No sabes lo feliz que me haces. Tal vez no es el mejor momento. Hubiera sido prudente esperar. No te preocupes por el dinero. A nuestro hijo nunca le va a faltar nada, te lo juro. Voy a vivir para ustedes. Para darles lo mejor. Te amo, Julio. Cuando... Cuando murió mi padre, me quedé solo. Y lo que son las cosas. A través de ti me mandó una familia. Gracias. Gracias por esta alegría, Blanca. Te amo. Te amo. Mejor que me vaya antes de que llegue Blanca y me encuentre aquí. ¿No que quería saludarla? No, ya no. Y por favor, no le vaya a usted a decir que vine, ni de lo que hablamos, ni nada. Por favor, ¿eh? Arquitecto, es que Blanca es mi amiga y yo no puedo... Mira. Bueno. Pues con dinero de por medio, claro que me quedo callada. Pero no más porque estos centavos me hacen muchísima falta. Mira la hora que es. Mariano, ¿qué haces aquí, mano? Tenemos que adelantar nuestros planes. Por un beso... Por un beso... Pero lo que me estás pidiendo es imposible, por Dios. Esto lleva tiempo, Mariano. Entiéndelo. Bueno, solucionalo de alguna manera. No me importa. No, pues la solución es esperar. Tenemos que esperar. No, no podemos esperar. ¿Qué no lo entiendes? Blanca está esperando un hijo. Tengo que separarlos ya, cuanto antes. Pero, Mariano, hombre... Pero no es tan difícil lo que te pido. Finalmente, un accidente puede ocurrir en cualquier momento. Esta noche se engalana con la presencia de la voz de México. La única, la incomparable... ¡Blanca Garza! Buenas noches. Este día es muy especial para mí. Cantar aquí cada noche ha sido una experiencia maravillosa. Y muy pronto voy a dejar este escenario para cantarle al ser más preciado del mundo. A mi hijo. Gracias. Nadie es como tú, en el mundo no hay, nadie igual como tú, como tú. Tú, eres todo un amor, eres una canción, que jamás morirás. ¿Qué quieres? Necesito que escaven más profundo para que puedan meter los pilotes. Pero, patrón, yo pienso que aquí está bien. El terreno es muy traicionero. No estoy preguntando tu opinión. Te estoy dando una orden. ¡Escaben más profundo! Está bien. ¡Hay que seguir excavando! ¡No! ¡No les pasaron! ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Sindicado! 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 El sindicado está muy indignado con lo que sucedió esta mañana, licenciado Otero. Sí, 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 lo entiendo. Y fue un accidente terrible. Los obreros se quejaron de las condiciones del terreno. Ya se está llevando una investigación. Bueno, y me gustaría que quedara muy claro que nosotros vamos a indemnizar, conforme a la ley, a los familiares del obrero que falleció. No crea que con eso ustedes se van a lavar las manos. Ningún obrero se va a presentar a trabajar hasta tener los resultados de la investigación. Bueno, por lo pronto, la obra está detenida hasta que termine la investigación. Esto va a retrasar los planes que teníamos. Y justo ahora que estoy por dejar el trabajo. No te preocupes, mi amor. No te preocupes, todo va a estar bien, doctor Max. No te preocupes. Por la negligencia de su empresa murió un trabajador. Y ese es un delito muy grave. Es que, créanme que yo ni siquiera estaba enterado de esto. El que compró los terrenos y está a cargo de la construcción es mi socio, Julio Otero. ¿Te rompo? ¿Te rompo, Mariano? No, necesito hablar contigo. Pasa, 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 permiso. Qué bueno que estás aquí, Julio. Claro, buenos días. Buenos días. El licenciado Godínez es el agente del Ministerio Público. Tiene a su cargo la investigación del accidente...